Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo fijar comentarios en Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Si de pronto te estás preguntando, ¿Facebook también puedo fijar comentarios? La respuesta es no. Por el momento, esta plataforma no tiene habilitada esta opción. Sin embargo, hay dos opciones en las que puedes fijar comentarios en un live o fijar una publicación completa en el inicio de tu perfil o de tu página. A continuación te voy a mostrar estos ejemplos para que puedas aprender a hacerlo y próximamente cuando Facebook nos habilite fijar comentarios, te estaré comentando también. Así que acompáñame. Ok amigos, me encuentro en mi perfil de una página y la primera opción para fijar objetos o publicaciones en la página es así. Supongamos que esta es mi publicación. Yo me voy a ir a los tres puntitos y como ves tengo la opción de fijar la publicación. Automáticamente, esta publicación va a ser siempre destacada para las personas que ingresen y pueden entrar incluso como acceso directo. Como puedes ver, acá tengo varios comentarios y aunque yo dejara presionado en ninguna, tengo la opción de fijar. Por ende, solo lo puedo hacer con mi publicación. La otra opción es la siguiente. Si hacemos un en vivo en este momento, acá les voy a mostrar un ejemplo, voy a comenzar a transmitir para enseñarnos. Supongamos que aquí ya estoy en vivo transmitiendo como pueden ver. Si yo me voy al chat, puedo colocar hola, bienvenidos, por ejemplo, y saludo. Coloco la manito. Si yo dejo presionado, ahora sí voy a poder fijarlo. Como ven, fijar este comentario. Automáticamente, aunque otras personas comenten o ingresen, mi mensaje siempre va a ser el primero que se puede ver. Listo, amigos. Como ves, es muy sencillo. Qué lástima que todavía no podamos fijar comentarios. Esperamos que Facebook próximamente lo habilite. Sin embargo, estos tips que te enseñé pueden funcionarte mucho para atraer un público en específico. Espero que haya sido muy útil y no olvides que te puedes suscribir y activar la campanita.